Bueno, por un lado nos sorprendió hasta el día viernes la consultura de la municipalidad era una y el lunes a la noche el CCC ocurrió, ¿por qué no?, bastante irracional y sin explicaciones. Pero anoche nos escucharon al doctor José Olmedo que salió con un discurso intermedio en el que dijo que tampoco podríamos negarnos así oportunamente cuando no hemos podido analizar el proyecto, ¿no?, del negocio. Cosa que es real, que ellos no tienen en manos el desarrollo porque hace 20 días que estamos atrás de pedido de una audiencia personal con el intendente para explotarlo porque la verdad que es muy largo y como esto... Cecilia, la escucho muy mal, no sé si está con manos libres ¿Me espero un segundito? Sí, le espero. Mientras tanto le digo que yo también conversaba ayer por la tarde con Facundo Cortés Olmedo y él me hacía referencia precisamente a eso, que supuestamente la municipalidad tiene informes sobre impactos ambientales, impactos económicos, los perjuicios que traería aparejada la instalación de la sala. Es decir, buscando muchísimos elementos que según la municipalidad tendría para apoyar la idea o la decisión política de la municipalidad de que ustedes no se instalen allí en Forja. Sí, es una decisión política de ellos, pero en el caso de nosotros hoy, digamos, vamos por dos lados. Voy yo personalmente ahora a pedir la audiencia con el intendente, pidiéndole que nos reciba a ver si podemos conversar y obviamente ojalá lleguemos a un consenso de esto. Por otro lado, nosotros vamos a tener todo en regla. Digo, todo lo que es legal, los permisos, las habilitaciones municipales van a estar en orden. Llegado el caso que a pesar de tener todo en orden, el intendente se siga negando por una decisión política, iremos a la justicia con un recurso de amparo, eso sí está decidido. La decisión está tomada entonces. Si le dicen que no nuevamente, ¿van a la justicia ustedes? Sí, en tanto y en cuanto, yo creo que el error está en no sentarse a escuchar. Así como ellos plantean muchas contras, desde hablar de 5.000 puestos de trabajo en riesgo de los 900 comercios aledaños, yo frente a eso les puedo decir que si yo obtengo un no porque no, yo hoy te puedo decir que hay casi 2.000 personas que se quedaron sin la oportunidad de un puesto de trabajo y de un desarrollo porque la feria iba mucho más allá de tener un puesto del fabricante al consumidor, minorista y mayorista. El proceso era mucho más grande. Claro, ¿por qué cree que está tan empecinado el intendente en no permitir la instalación de la salada aquí en Córdoba? Porque esto se instaló en la sociedad como la salada y sabemos lo que la salada significa, esto no es la salada y bueno, eso obviamente trae dudas y trae un trabajo después y aparejado que obviamente va a ser complejo de control, pero digo, a nivel de control creo que es más simple controlar una feria en donde está todo a disposición, en donde está todo en mis manos y yo lo puedo mostrar sin ningún problema, que rastrear estos, por ejemplo, 900 comercios aledaños que sabemos que muchos compran en la salada y con eso arman su comercio. Lo que es que hoy, o sea hoy, a partir de octubre, tienen las puertas abiertas para comprar en la feria, no tener que viajar a la salada, no comprar cosas ilegales y armar su comercio. La última consulta de mi parte, si no se instalan aquí, ¿hay posibilidad de instalarse en otro lugar de la provincia de Córdoba o no? Hemos recibido algunas propuestas, pero no está en nuestros planes. Nuestro objetivo es, sigue siendo Córdoba-Forza en el mes de octubre. Bien. Cecilia, muchísimas gracias, que tenga buen día. No, gracias a ustedes. Hasta luego. La señora Cecilia Tarrés, entonces, gerenta de la feria, Feria El Progreso, la ratificación entonces de que está yendo a esta hora a pedir una audiencia con el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, para finalmente tratar de acercar posiciones. Si no acercan posiciones, recurrirán a la justicia a través de un amparo. La decisión es que se instale la feria El Progreso, que se instale la salada aquí en Córdoba.